Bienvenidos de nuevo a Slime Rancher. Vamos a seguir con nuestro ranchito de los moquitos. A ver, vamos a continuar. Para ser sinceros, hoy tenía dudas. Sí tenía que enfocarme en algo, pero voy a dejar que hoy salga como tenga que salir. No tengo un gran plan. Llevo casocas. Vamos a salir a esa gente ahí. Es que coma un poquito. Vale, cosas, cosas, cosas. Tengo al menos aquí un mapa con algunos de los transportes que quiero ver. Esto lo estoy usando súper poco. Voy a llevar fruta. Voy a llevar fruta para... Para nuestros amigos de cuánticos. Venga. Tenemos ahora aquí que dé bastante fruta. Para llevarme... Eso se está usando todo. Fruta, fruta, vegetales, vegetales, vegetales. Los pollitos. La verdad es que... Aquí tengo muchas... Voy a coger de esto que no se acumule mucho. Quería dejarme. He visto que hay un logro por estar unos no sé cuántos segundos en la zona radiactiva. A ver si lo saco. No me sale. No me sale. No me sale. No me sale. Esto que ahora me pondrá... Vale. Vale, me lo han dado, sí. Voy a llevarme esto. Esto es vegetal. Es que sé que... Las peras... Tienen muchas, ¿no? Pues me llevo algunas para acá. Vale. Y a ver si... Hoy encontramos algún limón de fase por ahí. Corre, corre, corre. Y le vamos a poner... Como ya me comentó bien al amigo Agustín. Venga. 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 Acá eran los fantasmitas. Y... Bueno, estos son los florts. Tienen aquí comida. Vamos a ponerle un poquito más que no le falte de nada. Caja de música. Donde estarían. Y también a los... A los de aquí. También a estos de aquí. ¿Dónde está? ¡Uf! Venga. No se escapéis mucho, por favor. Os voy a poner música ahora. ¡Oye! Que se relajen. ¡Nada! Venga, por favor. Ya sé que esto es un poco inútil, pero... Tenéis comida. Venga, tenéis comida, no os acabáis mucho, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí, taladro? Tengo más estos. Bueno, voy a lo que voy. Al menos no te salgas de aquí, ¿vale? Mírame, mírame que te estoy hablando. Que te estoy hablando. No te salgas de esta zona, ¿vale? Eh, mírame, mírame. No, eh. Sí, vaya, eh. Eh... Vamos a intentar ir otra vez a... A ver si encontramos un... Las ruinas. A ver si encontramos... Un... Lo tiré. Eh... Un limón de fase. Que le gusten a esos. Y esta aquí también se va a llenar. Hay que hacer que si no se va a llenar esto. Y esto es de aquí. Siento que ya pronto llega el momento en que... No voy a querer tanto el dinero. Y podré... Llevar todo esto para... El laboratorio. Oye, voy así más rápido. Dando... Muchos clics. Voy rápido. No sé si más, pero... Bastante rápido. ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada nuevo todavía, ¿no? Vale. Vale. Ya he vendido 5.000 plorts aquí. Se dice pronto, ¿eh? Mira. 5.000 plorts. Qué pronto. El año que ambos regresamos a casa, ¿crees que pudo haber funcionado alguna vez? Es decir, estando contigo otra vez día a día en lugar de larga distancia, eso fue genial. Recuerdo que me sentí muy feliz, pero algo faltaba. Ambos sabíamos que estábamos dejando algo por todo eso. Pienso en eso todo el tiempo, que si hubiéramos sido menos honestos acerca de todo, tal vez estarías atendiendo esa tienda de jardinería y yo seguiría tratando de escribir mi música desde un sótano. No importa, debí decirte entonces lo que nunca dije. Debí decirte lo cientos de veces. Zorro juguetón. Zorro juguetón. Decorizador. Bueno, tengo dinero. Trofeo slime 1. 15.000. ¿Ese decorizador? No. Es algo que se puede poner por aquí Aquí Ornamentos Pieza de área O sea, ¿puedo quitar todos los adornos? Ah, solo tenía uno Normal A ver, si no me equivoco Lo más cerca que podemos Seguir de aquí a esta zona No, esto no, idiota No quiero esto No era por aquí Era lo que quiero Es aquí ¿Verdad? Y aquí estamos Ahí, vale Tu-tu-ru-tu-ru Je-je-je Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra Voy volando Voy volando Eh, allá estamos Aquí Estos estados no son tan guay Debería poder poner Esa es la granjita Abajo Quiero limones De fase Limones de fase No tienes cosa por eso, el hombre Limones de fase Y sabemos que al final Hola Va, trigo, agua Importante Vale Está cerrado Chú, 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 chú Agachame un limoncillo Agachame un limoncillo Agachame un limoncillo ¿No? Eh, tampoco quería Eh Ah, ya empezamos ¿Dónde? No sé No sé De dónde venía esa música Zanahorias por aquí Agachame un limon Agachame un limon Agachame un limon Tampoco quería, no pasa nada Echamos un limon Eh, mira Aquí hay limones Este va a dejar limones prontito Por fin, por fin Echame un limon Echame un limon Oh, el arco ¿Qué tal? No te había visto Ay, se me ha olvidado activar Lo que me avisa de los mensajitos Venga Muchas gracias, hombre Espero que te vaya todo Bien Ya miré Hoy para ti No sé No sé si me va a salir Pero la iré Si no pasa Iré a verla Eso seguro Y ahora Aprovechando esto Voy a hacer Que lo active bien Que no tenga activado esto Que me gusta Al menos En serio Ya estamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya estás? ¿Se fue? Venga Este me va a dar un limoncito ya Limoncito, venga Venga, limoncito Limoncito ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el malo maloso? Mola ¿Dónde está? ¿Estará por aquí fuera Arriba algo, no? Venga Y gracias por pasarte, hombre Míralo, ahí están Venga Venga ¿No tú no eres el árbol limoncillo? Ay, por Dios Qué fatía Ahora Venga Vete para tu casa Te tengo que actualizar esa lista Siempre lo digo El árbol limoncillo ese ¿Ese era el que tenía limones? No me he cambiado de sala Y había aquí un árbol Con limones Que era ese Lo mejor es que se lo habrá comido Un de estos Me cago en ¿Cómo se le ha comido un? Oh, qué fatiga ¿Cómo se le haya comido uno de estos? Me cago en todo Ahí se queda eso A ver Aquí al menos le voy a poner la pared Está ahí abajo Que bueno Vamos a abrir Es por aquí árbol limoncillos El árbol limoncillo Como algunos comen un limón Mira, aquí este tiene limones Que van a salir Tú, no te comas limón Que te estoy viendo, eh Para tu casa Para tu casa Para tu casa Vamos, hay otro árbol limoncillo Mira, este es un árbol Venga, cómete esto ¿Tú qué comes? Tú te cago Como algunos Eso soy como un limón Me cago en todas Uh, la que sale de aquí Te muevo, hambre Ahí está Ahí está Hay limoncillos por aquí Ah, qué pesado Y ya no tengo mucha agua Bueno, aquí había agua, ¿no? Vale Qué bonito Me gusta Me gusta Árbol limoncillo ¿Dónde estás? Esto es de La Cubaya Otro árbol limoncillo Otro árbol limoncillo Oye, me gusta llamarle árbol limoncillo Fuera de aquí Este tiene limoncillos Fuera Fuera Venga Árbol limoncillo Árbol limoncillo Árbol limoncillo Fuera de aquí Que nadie se acerque a mi árbol limoncillo Fuera Vamos ¿Cuánto no está raro esto? Sí Para Para Venga Venga Venga, venga, venga Árbol limoncillo Dame un limoncillo Dame un limoncillo Espera Espera Si les hago a yo te río, hombre Vamos Vamos Y estando aquí Los tres Te parece que los tiene bastante maduros Sí, 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 sí ¿Cómo tú comías carne en el latigrado este? Venga, hombre Venga Pero está aquí todo el stream con el limoncito Fruta, limoncillo Venga Voy a hacerle la danza del limoncillo Danza el limoncillo Dame un limón Dame un limón Porfa, please Quiero un limón Para los slimes Estos que se ponen muy locos Venga Venga Ahí arriba vas a vivir más contento Muy bien, Humberto Aquí Esperando que este árbol me dé Limones Cuidado aquí Que os vais a comer todo Nada, que no me sueltan limoncillo ¿Qué hace ese? Las 5 y 40 Nada, nada A ver No Ha soltado O sea Me falta aquí un limón Y aquí no hay el line cerca ¿Dónde está el limón? O sea Desaparece Falta algo por hacer O sea Está aquí Y lo he visto desaparecer En mi cara Sí, pero ¿Cómo los cojo? Porque necesito para plantarlos O es que Hay Algún árbol como ese Que los va tan bien Sé que son Limones cuánticos Entendía que eso Tenía que esperar A que cayera Los limones Todo fuera de aquí Por lo que tenía Entendía que tenía que esperar Que maduraran Y esperado Y en mi cara He hecho Puff ¿Y eso qué es? Esa tubería es algo raro Ese El de Magma Comía carne ¿No? El limón Gallina escaramuz Es su comida favorita Esto Aga para allá Con todos amigos A ver Lo podría cualquier gallina Voy a coger Por aquí había gallinas A ver si cojo A ver si cojo Algunas gallinitas Si no se las han comido No son sus favoritas Pero bueno Que se las coma igual A ver Tendrá algo Que verlo Si pongo Un slime cuántico Aquí cerquita A lo mejor hace algo Así no Así no Es Es un experimento No, las coméis Estas son para mí No sé Digo A lo mejor Se fue volando A lo mejor El slime cuántico Hace que el Árbol Se materialice ¿Dónde están? A ver ¿Dónde está Ahora Pesado Qué pesadillo No está haciendo nada Fuera 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 A ver Voy a Que Acá Voy a Voy a A ver ¿Haces algo? ¿Haces algo? No ¿Verdad? Estoy harto De los mocos estos Gallinallinas Y eso entraba ¿Por dónde entraba? ¿Por aquí él? Mira, gallina El pollito lo dejamos Venga, hasta luego, Elto Se entraba desde Vale, vale, esto Ya lo tenía abierto aquí Sí, me he perdido Me cago en mi vida Me ha perdido el gato Ya Ya eso no Estoy ciego Estoy... Sí, sí, sé cuál dice No lo he visto Se fue Bueno Que se piense Que se piense Que no le queremos Oh Las gallinas Vamos a ver aquí Nada para allá Nada para acudir Escucha el gato ¿Dónde estás? Escucha Escucha No, eso no es Que me caigo ¿Dónde está? O esto es un ruido de esta zona Media Noticias Calling No No Eso No 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 Vamos a hacer esto A ver si está por arriba Ahí está, ¿me dio mucho o no me dio nada? No vi nada No me fijé si me dio cosas Lo pillamos Esto es de poco fruta este árbol, ¿no? No ha salido ahí el cartelito Fuera de aquí Ah, ¿sí? No, todavía por lo cuántico Esto sí es de... Quiero, quiero... ¿Dónde estaba este? Ahí abajo, ¿no? Estoy contando para arriba Es para ese lado No siento, pero tienes que mirarte conmigo Venga Hasta luego Vaya Vale, estás ahí ¿Se cerró este? Vale, es uno de por aquí arriba Entonces que... Hay un interruptor por aquí arriba Que abre y cierra esa puerta Bueno Eh, mira Eh 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 En teoría A ver si por aquí Podríamos Podríamos ¿Por dónde entré la otra vez? Está claro que ha sido un interruptor que he pulsado Un interruptor que he pulsado Lo ha... Lo ha liado todo La cosa es ¿Cuál fue? A ver si está cambiado algo ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿Te vienes? No, 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 no. Vamos por ahí. Vamos para acá. ¿Por dónde entraba ahí? Aquí. Bueno, no sé si hay aquí, pero venga, vamos a ir por aquí. ¿Tú qué fruta? Vale, pongo fruta. Ya estamos. Vamos. El vengador volador. Listo. Vale, ahí atrás está eso. No hay más gallinas por aquí. Vale, ahora esto está abierto. Mira. Bueno. Necesito un poquito más, voy a recargar el agua. ¿Puedo? No puedo aquí. No puedo ir. También podría irme a la granja y traer allí muchas, que tengo muchas y no las uso. Puedo hacer eso. Vamos para... Vamos para arriba. Vamos para acá. Aquí hay alguna. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Bueno, pueden abrir esto. ¡Vale! Vale, eso me hace falta una llave de slime Estas son de las especiales Bueno, pues vamos a por gallinitas Tu 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 Estas demás son sus favoritas, esas, escaramuja Y alguna aquí Eh, escondida, eh Pues no te has librado Petro, Petro, voy a ver unas pocas Yo creo que ya con esto, joder Debería valerle a Otra más Debería valerle al muchacho Me llega Perfecto Todo está calculadísimo Quiero un limón Quiero un limón Pues algo me tiene que faltar para el limón Porque Me ha desaparecido Piu, piu, piu Me dijo el amigo Agustín Que pueden salirte limones en cajas Por esa zona Miraremos, a ver Porque está claro que el limón ese Me ha desaparecido In the face Mira, eh Este tiene cuatro Mira, otros limones aquí Pero que está claro A ver Es que A ver si es El limón Cuántico Por aquí De en cuanto salen Bueno, puede ser Plor cuántico Pero de De Otro Que haber comido un gordo Algo Donde decía que A lo mejor Es los Plor cuánticos Para poderse comer La El limón Que le gusta Son capaces De materializarlo Si hay un Plor cuántico Con hambre Porque está claro Que aquí Esto se los come Mira Aquí arriba hay uno Maduro Venga Mira que rico Mira, mira, mira Oye que rico El limoncito Mira que rico El limoncito Venga Mira el limoncito Oye que rico El limón Pómetelo Venga Ay que rico Ya estamos Soltadme ¿Será con un Plor cuántico? No 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 Mira ese Clor cuántico Está ahí Haciendo sus cosas Pero nada Es que no Algo me falta Por No sé Simplemente Esperar Que ya estamos ¿Dónde? Es que no puedo Dejar solos Por ningún momento Venga Chum, chum, chum Fuera Venga Venga Listo Tampoco es Que lo atravese Un plor cuántico Venga 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 Vamos a tener El limon Venga ¿Tienes hambre? Venga No Bueno Pues nada Dame el limon Dame el limon Dame el limon No me da el limon Venga 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 ¿Dónde irá eso? Es justo detrás Ahí Para allá Pero por arriba ¿No? ¿Dónde puedo subir? Joder Mira que limon Es más rico Esta es la entrada Estas han desaparecido Todas Y aquí también Bueno Todos no Pero algunos Lo han hecho Vale Estamos justo aquí Pero es Mira que Entra por aquí Vuelvo a dejar Como estaba Por si acaso Gallinas Como esto no le baste Al gordín ese Dinero Limón 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 Fuera Ya pues le voy a dar De comer Al gordín ese A lo mejor No es que No se puede Estos árboles Es Allí Vale Vale Eso está cerrado Ahora Hay algún Interruptor Aquí Ahí hay uno Me da Me da igual Ahora eso Y esto Estará abierto Así O sea Parece que No es que un interruptor Vaya con una puerta Aquí Por lo que entienda Todos los interruptores Están conectados Con todas las puertas Venga Empiezo con esta Todavía no Está apuntido Está apuntísimo Apuntísimo A ver Como tiembla Apuntísimo Hay una gallina Eso Ya lo vemos luego Con el temblequillo Que me traía Esto Esto Me da igual Que pesado Aquí está Pumba Que me traes Una llave Perfecto Y el line De ese Y gallina Bla 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 Y decoración Nada Ahí está muy bonito No hay ningún slide Nuevo Pues vamos Vamos a A volver Y es Para acá Solo faltaría Caerme al agua Pero está cerrada No me vale Ahora Vale Ahora Sí Me da igual Por aquí Esta es vaina normal Y no puedo abrir Ninguna Vale Gracias Gracias Ahora vuelvo. No quiero dejarme entrar en ningún lado y... Y perder mi limón. Por aquí. Venga. Un jardín. Venga. Y quiero regador. Comprar. Tierra no tiente. Comprar. ¿Que no tengo dinero? ¿Qué mierda es esta? Cóctel de frutas. Nuevo logro. 19 flores cuánticos. Pues con esto voy a... Los rosas los voy a dejar allí. Los cuánticos los voy a vender. Al menos para tener dinero para... Poner un par de jardines tochos. Esto lo dejo en el laboratorio. Aquí no hay nada nuevo. Miro de en cuando por si ha salido algo y no me... No hay nada nuevo. Uf. Sería güey también pudiera vender fruta. Entiendo que eso a lo mejor diría que la gente... Ya, pues mira, hoy mi granja solo voy a... O sea, sacar dinero vendiendo fruta. No voy a hacer nada con los deadline. Venga. ¿Y esta alguna más para aquí? No. ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí está esto para vosotros. Listo. 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 Por ahí ahora no me funciona. Vale. A vender más. Y el pelot rosa la ha subido bastante. Está bien hasta las 7. Y listo. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Tierra los dientes. Rigador. Lime. Resustado. Mezca milagrosa. Listo. O sea, esto debe ser un super limonero ahora. Y el primer limón que salga va a ser para hacer otro... Ahí. Tienen hambrecita, ¿eh? Pero comer, ya tenéis peras ahí. Me parece que con la música están... Hay menos. Menos deadline fuera. Me parece que están contentivris. Al final vendí los deadline flor rosa. Eh, venga. No, esto parece que todavía no... No se contentan. A ver, estos... Estos tienen estas frutas. Oca, oca. Voy a dejar esto de limones y esto de... A ver, a ver, le pongo a los dos limones cuánticos y ya está. Venga. Venga, venga. Crece. Bueno, voy a volver a... Voy a volver allí. A las ruinas. Y vamos a abrir la puerta que queda. Cinco mil dineros. Estos tienen que tener hambrecita a lo mejor. Entiendo que esto a lo mejor lo podrían hacer los drones, pero no estoy seguro. No sé cómo funcionan todavía. No sé cómo funcionan todavía. Y esto aquí. Para, 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 para. Para, 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 para. Pregún. ¡Bru, brú, brú, brú! ¡Bru, brú, brú, brú! ¡Gracias! Tiene que ser 2700 esto. Hay más, bueno. Ya, luego volvemos Vamos por aquí Tengo que visitar a mis Amigos acuáticos ¿Cómo están? Por allí A ver qué hay tras la nueva puerta No sé, todavía no entiendo muy bien Si es que los limones cuánticos Solo se podían conseguir de las cajas Y los que son salvajes No hay forma de cogerlos Bueno, el caso es que ya tenemos una Bueno, ya tenemos el árbol Este está todo así Ahí, ahora quiero ir Siempre se me olvida este Ay, por Dios Aquí no tenía agua Bueno, pues ya cogeremos agua No, no, no Por allí Dejarme Pesado sois Mira aquí tengo agua Cuidate aquí El pro charco, bueno mira Daría guay alguna forma de poder Decirle a A la Como sea, a la aspiradora esta que tenemos Que no cogiera Slimes o Loplords Uy, no era esa Por aquí Un poquito más de energía Carga, carga Y Vale, por aquí vamos No, por arriba No es caja Vale No me vale esa La rampita Y por aquí A ver Esto parece como sitio de algo Más Lugares Las ruinas eran Un tipo de estación De teletransporte Usadas por Quienquiera que las haya creado Para conectarla A una de las más distantes Esquinas de la Lejana Lejana Paradera Ten cuidado Beatrix Una vez que cruces Estarás verdaderamente En territorio Indómito Aunque hermoso El otro lugar Puede ser Implacable Vale Pues estamos Estamos en las mismas Que Que hay que Poner Flores Imagina Y esta Abrirá El teletransporte ¿Pero si hay que Poner Flores Cuánticos Imagino Que sí Sí No debe ser Eso muy difícil Aquí Vamos a ver Por los Flores Cuánticos Flores Flores Cuánticos Flores Cuánticos Mira Echarme unos Flores Cuánticos Por aquí Ah Qué pesados Por lo menos Había Cinco Me ha comido Algo Hombre Como era Algo Esto es uno Voy a llevar Un par más Por si acaso Lord Cuánticos Son gallinas Venga A este Le podría Cualquier cosa Y me va a dar Flores Por aquí Por aquí Nada Qué bonito El sitio Yo voy haciendo Fotos En plan Turista Esa es Esa es una vaina Normal Sí Vale Vale Los Cuánticos Mira Mira Ahí hay Alguno Con esto Se lo doy A alguno Ah mira Aquí hay Fruta y carne Vale Vale Otro Esto debería Estar Ya bien Pues Vamos de vuelta Para acá Nada Me interesa Venga Por aquí Porque estoy Haciendo hacia el sur Idiota Vamos Pues Voy a Voy a hacer Lo de antes Y Entro por ahí Arriba Mismo Venga Lluvia Para todos De allí Atrás Venga 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 Vale Venga Pues Están Aria Venga A ver Un plur cuántico Aquí Voy haciendo Fotitos Que me gusta Ya está Si es el portal Entramos Vamos a entrar El desierto De cristal Teleportador Caramelo Aquí creo que están Ya los últimos Slimes Que quedan Por conseguir Depósito Creo no temporal Vale 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 Yo soy turista Me gusta guardar Fotitos Aquí es Aquí es donde Me voy a poder Traer luego Unos taladros No Taladros Pero el clima cálido Son más las bombas Oh Bien 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 Slender Beach Vale Slender Beach Pera espinosa Pera espinosa Pera espinosa Eso saldrá Ya veremos Pera espinosa Mira que gracia Venga Venga Ahora le pregunto O sea Estas Sé que Estas más Pero O sí O sea Me refiero Estas estatuas Que hay por algún sitio A lo mejor Alguna sí Que puedo poner Cosas No sé Venga Listo Jeje Mira 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 Vale 5 Debería estar Bien Me encanta Hacer fotitos Slime roca Ya Ya Vosotros ya Conozco Oh Gallina pintada El desierto De cristal Es un lugar Fascinante Pero necesitas Estar en guardia En cualquier momento Puede ocurrir Una peligrosa Anomalía solar Que puede causar Que todo se vaya Al demonio Por un momento Lo sabrás Cuando lo veas Y cuando lo hagas Corre a ponerte A cubierto O corres el riesgo De quemarte El culete Las gallinas Las gallinas Pintadas Esas Nos las queremos Llevar También La verdad es que Esto está Muy chulo Un tío ¿Qué tengo que hacer? Ya hemos visto Que agua no Vale Ya tengo el mapa Hombre Llave Gallina pintada Gallina pintada Anomalía Anomalía solar A ver Foto Donde 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 Me ponga Cubierto Que me va A matar Me voy A morir Aquí 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 No Uy mira El desierto Es un lugar riguroso Con certeza Pero hay pequeños lugares Como este Donde la vida Espera fluir De nuevo Por la tierra Y llegar Hasta las nubes Por supuesto Podría cubrir Un poco más rápido Si le das una lloridad Vale Plor charco A lo mejor Si Estos son Plor charco ¿Cómo hago esto? Ah vale Vale No entiendo Entiendo A lo mejor Que No entiendo Nada Entiendo Que este es uno Que ya está Completo A lo mejor La no me voy a solarlo Pero debería salir Agüita aquí Estaría guay ¿No? Vale Yo creo que ahora Puede que sea Eso que Hay más sitios Como este No Ah este es de roca Ahí había Una de roca Oh Un gordin Oh Que bonito Carne Mira Aquí tengo muchas gallinas Al menos se queda ahí guardada Con cinco de estos Tengo Llave Buenita planta ¿Esto qué es? Jengibre dorado Ah Una fruta No El plor cuántico Lo voy a tirar Ahora mismo No se puede replicar Oh El slime Vale El slime dorado Se come El jengibre dorado Joder O sea que es Tengo que ir Ahí Y a ver si Con suerte Llevando el slime Este El El jengibre No salón El slime dorado O vaya Dieta vegetal En el busito Por aquí Había Slime rocoso A ver si Me suelta Un plor De esto Esto no es con agua No sé Si Ahora hemos visto Es No Pensaba que se había comido Mi Nuevo Explore Charco Esto no Y para volver Aquí ¿Por dónde he salido? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Claro Es que esto Entiendo que a lo mejor Aquí la cosa es Es hacerte Los teletransportadores Otra puerta Este es de roco O de cristal No lo sé Este es otro igual Porque Charco Ya hemos visto Que no era ¿Qué fruto hemos visto? Eso era No Animales ¿No? Vale Buenas Ah, esto creo que ya No está Por aquí Por aquí Me encanta hacer fotito Por donde ahora Era por aquí Me da pena una cosa Que no poder Me hubiera traído Dos Dos Slides diferentes Pero creo que no va a ser Y peras rocosas No conseguimos A ver si vemos Peras rocosas Esto es para volver A casa A ver Puedo hacer una cosa Ya Eh Bonito Puedo hacer esto Dejar la gallina Y el derviche Y el jengibre Y tengo más huequecito Para cosas Flor Charco Bueno Te vendo ¿Y qué hacemos? ¿Dónde ponemos Este slime nuevo? Bueno Mira Voy a dejar Este dorado aquí No quería ¿Dónde voy a poner Las gallinas? Aquí En la En mi corral Voy a hacer Otro corral Mira Esto lo voy a quitar Porque Voy a hacer Otro corral Otro gallinero Que no sé Me merece la pena Ver un gallinero Dejarlos aquí Directamente aquí Sueltas Yo creo que está bien Para Que críen mejor Total Y ahora le meto Un Un gallo Por aquí Más prima mineral Vitaminador Y arresto Y arresto Muros Al torno Quiero un gallo ¿Dónde hay un gallo Por aquí? ¿Dónde hay un gallo? Voy a tener que traer Uno de aquí ¿Hay más gallos? Debería haber más gallos Por aquí Ojalá Ojalá abrir una tecla Para Captura de pantalla Hombre ¿No hay? Sobrebarrida Sobrebarrida Entrada Diagonal inversa Diagonal inversa Diagonal inversa Diagonal inversa Grabar gif Eh Incluso Ah interesante Voy a hacer una cosa A ver si Uh Qué bien Esto me encanta Así puedo hacer Capturitas sin molestar Solo hace Se ve que la pantalla Hace un plipli Bueno ¿Dónde pongo El slime Derbiche? Sí Una zona entera Nueva A ver ¿Qué hago? Es que podría Zonas nuevas En la cueva No me pega El Derbiche Este Además creo que A lo mejor Ya no tengo Mucho hueco ahí No tengo Mucho hueco ahí Y así no Te esperas Te esperas En Youtube Y lo veas Y mejor El slime Derbiche Lo podré poner A ver En la parte principal No tengo hueco Esto está todo Cogido Aquí Queda el hueco En el laboratorio Aquí atrás No sería mala cosa Lo que pasa es que Temo que Alguno de los Cuánticos Se escape Y dejo un plor Y Venga sí Vamos por ahí Si se me mezcla Con un plor Cuántico Pues mira Tampoco es Algo Súper terrible Vamos a vaciar Este un poco Venga Vale Tenía de sobra Pero bueno Os pongo algunas más Ah vale Podría hacerlo Y les pongo Si puedo Encontrarla La pera Espinosa Le pongo la pera Espinosa En el otro hueco Que tengo De plantaciones Ahí Ahí Esto no es Aquí Y Voy a limpiar Esto también Aquí Vamos a Un poco de cuidado Tata 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 Listo Tata Tata vamos vamos si iba a 15.000 ahora la siguiente mejora intentarlo que no queda nada con lo que saque de esta seguro que da no sé, que tengo pospado con esto ya lleno un slot 12 este está más completo vamos, vamos ah bueno, tú no tienes os quedan sí, os quedan de momento un poco sí, llego, llego, llego de sobra es nocturno porque si el dervich es nocturno a lo mejor me lo pienso va, se mueve vale bueno, pues trofeo slime trofeo slime oh, mira oh quería ir para acá gracias quilla toma, toma, toma toma, toma esto es otra cosa justo, o sea cada cosa llamo a las 50 25 y tú, 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 tú tú, tú venga, coger hombre los voy a poner dentro solo porque así les va a poder salir las frutas mira que contentos están venga que os van a salir cosas venga vale lo que quiero aquí es poner esto aquí un corral si hace falta ponerle la protección solar pero no creo vale voy a poner red de aire muros altos red de aire autoalimentador recolector de plort y caja de música y les voy a traer sería fruta ¿no? fruta a ver si le traigo algo esto igual ¿no? mira tengo que buscar comida bueno ahí al menos están separaditos a ver si traigo algo de fruta rápido esto es vegetal más vegetal muy bonita es un limón cuántico venga vale 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 venga mira colores cuánticos a ver esta gente ya aquí debería estar contentos pero venga si vale Podría haberme mezclado Con estos de aquí Es que sería terrible Un cuántico torbellino No me fui un pelo Los dejo aquí, venga Estos que son unos Que pueden Teletransportarse Y estos están mezclados con eso Entonces pueden Hacen como una especie de fantasmita Y si se enfadan mucho Pues se pueden escapar Es como un viaje astral Que hacen los Los plur El plur cuántico El plur del bicho Me debería dar mucho dinerito El plur cuántico Que me da 63 Y este me da 135 Interesante Bueno, por eso ya llegará Por la noche se ilumina A ver No he hecho Hace tiempo ninguna de estas Voy a hacer Zora ¿Qué necesita? Magma y Una ¿Eso es un gallo? Sí Ahora buscamos gallos Por aquí Es que tengo los plur Que se me caen Por el suelo Vale Ese es un gallo Casi encuentro por aquí algo A ver si me trigo más de uno Que no estaría mal Tenerlos por ahí Hacen falta Un par de gallos En los corrales Yo tengo Y aquí Un gallo Me escurro en la silla A ver Vamos a hacer esto ¿Qué me ha dado? Oh Oh Flormaraña Hostia pues Mira A lo tonto Voy a mezclarlo ya Con el A ver No me salto ya El slimearaña Mira que me den Esto tiene pinta Que va a Ser cosas de Vuelo Estas son de las cosas Que van a ser Una terrible idea A ver Esto se lo voy a dar Aquí Y el alimentador Este Listo Y listo Bueno venga Aquí hay más Aquí hay más Ah pero bueno Espera Le puedo dar esto aquí Come Listo Me quedaría uno Yo prefiero así Así Listo 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 Esto es que pasa Y esto Están felices ¿No? Me arriesgo a mezclar No pues No pues va a ser Dos corrales Iguales No tiene mucho Sentido No Ya creo que Lo dejaremos Eso así Y aquí Pondré un corral De las Peras espinosas Y las De encuentro Que son los Favoritos De Ese Bueno Pues yo creo que Lo voy a dejar Por aquí Fíjate No pensaba Y tener No iba a ir Con un objetivo En concreto Y fíjate Todo lo que hemos liado Mira Aquí hay algo No No te vayas a caer En el mapa Pone algo ¿Dónde? ¿Dónde está? No mucho Venga Bueno Lo voy a dejar Por aquí Y Muchas gracias Por haberme acompañado Espero que os haya gustado El episodio Y como siempre Esperando A Agustín Adiós Tep 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 T penn ¡Gracias!